Y para quienes se están conectando en este momento, les doy la bienvenida a la maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo, créame, que tiene el apoyo del Seipa Business School, también con fama y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Estamos en este momento hablando con los emprendedores que nos acompañan cada ocho días y en este momento está con nosotros Mónica Liliana Uribe, ella es gerente administrativa de Arasoles. Arasoles es una empresa líder en la prestación de bienes y servicios ambientales con líneas especializadas en la ciudad limpia y cuidado de la vida, trabajando día a día para proteger y recuperar el entorno y proveer a sus clientes productos de la mejor calidad. Nos encanta esto, que estés acá y nos hablas en el cuestionario que te mandamos, dices que al comienzo de la empresa la falta de tiempo y concentración del 100% en el emprendimiento fue uno de los errores que cometió. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Considero que fue un error al inicio, menospreciar o pensar que no requería el tiempo suficiente. Entonces, siempre priorizaba otro tipo de situaciones, de pronto la financiera, enfocándome más en lo financiero, en la parte administrativa que realmente en lo comercial. Entonces, un consejo pues desde el principio para un emprendedor es que lo que sienta, lo que leen las mariposas en el estómago es en lo que tiene que estar basado, no se puede dejar distraer de otras cosas. Claro, entonces quiere decir que tiene que concentrarse y ubicar muy bien el foco de trabajo para no dispersarse y para no dejar de hacer lo que es correcto. Exacto. Bueno, y en un segundo momento nos dices que es muy importante el conocimiento para que eso se vea reflejado en el entorno y en la producción de tu empresa. Cuéntanos por qué ese conocimiento es tan importante y cómo se adquiere. Totalmente. Debe uno enfocarse realmente en lo que lo apasione. Algo en lo que no esté enfocado y en lo que no tenga conocimiento es muy difícil de transmitirlo, como le decía el experto ahora. Es sencillamente cuando uno se va a meter con una mata, pues es necesario saber desde dónde está la semilla. Es tener claro que no solamente es sembrar la semillita, sino también fertilizar, fumigar, hacerle el proceso necesario a una planta. Pues claro, una de las cosas muy bonitas que pasan con arasoles cuando se va al vivero es que allí hay personas que saben mucho de plantas y no solamente te están vendiendo por vender, sino que de verdad te explican los beneficios de tener ese tipo de plantas allí. Eso es maravilloso. Cuéntanos más de tu empresa, en qué consiste, qué servicios pueden tener. Arasoles es una empresa donde sencillamente somos cuatro personas apasionadas por cuidar el medio ambiente. El medio ambiente se cuida desde sembrar un árbol hasta hacerlo crecer. Una persona necesita 12 árboles para poder respirar. Entonces nosotros nos estamos sencillamente enfocando en eso, en cuidar el medio ambiente. Pues bueno, ellas tienen árboles frutales, ornamentales, nativos que son tan importantes para nosotros. Entonces, bueno, ahora llegó el momento para que aproveches y le cuentes en esta cámara a nuestros emprendedores que nos están viendo, ¿por qué ir a arasoles? ¿Por qué arasoles? Porque somos cuatro personas, vuelvo y lo repito, de diferentes conocimientos, cada uno muy enfocado en lo que hacemos. Tenemos líneas estratégicas como somos el vivero, que ya se los dije, entonces le vendemos desde la pequeña plantica hasta un jardín completo con un sistema automatizado de riego, hacemos iluminación con energía solar y todo eso ha enfocado en que nosotros lo que queremos es estimular mucho y cuidar mucho el medio ambiente para generar calidad de vida. Bueno, entonces ya saben, todos en sus manos tienen la posibilidad de hacer un medio ambiente mejor, sembrar un árbol, ojalá 12 para que cumplan la cuota de la respiración que tienen. Para poder respirar. Bueno, entonces yo te agradezco mucho que estés con nosotros, pues la verdad que para nosotros de Negocios en tu Mundo es muy importante que nos cuenten qué están pensando, por favor escríbanos sus preguntas y aprovechemos para hacer tu pregunta a Santiago Ríos. Sí, en realidad yo soy una temerosa de la cámara, pero sí me gustaría compartir el conocimiento que tengo con las personas que lo necesitan, cómo hacer para identificar a dónde es que estamos llegando, realmente para enfocar el video, el canal a esa gente.